¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos acá con el bro Brovki ¿Qué onda Brovki? Estamos de vuelta en ese canal, amigos Tutupena, amigos Así que bueno, nada, gente Hoy vamos a reaccionar al video de Lianni Un loquito Lianni Un loquito Lianni Está sacando music Está sacando music Y al Lucas Music Que salió ayer el video En el video participamos Hay unos pares, el negrito, esto y yo Hay unos pares, Nico Lorenzón ahí Seguro lo conocen Así que bueno, vamos a reaccionar al tema, al videoclip Y vamos a hablar un poco de lo que fue el bug y demás Pero bueno, gente Antes de arrancar con este video Vamos a mandar saludos a la gente que se suscribió Likeó y comentó mucho El primer saludo es para S.Golier Muchas gracias por el comentario, crack El segundo saludo es para Milagros Pérez Y el último saludo es para Uriel González Pensó que nunca lo iba a saludar Un saludo, crack Y ahora sí, vamos con el video Bueno, gente Antes de arrancar con este video Les quiero recomendar a Honey Game Solo con instalar la aplicación Vas a ganar dinero sin hacer nada Si te querés pagar Netflix, Spotify Comprar monedas en aplicaciones Con esta aplicación te las vas a poder pagar Esto es 100% seguro y lo usa un montón de gente Está generando ingresos pasivos La aplicación se encarga de recolectar datos que no consumís Es decir, datos que no sirven para generar procesos en página web Y a cambio de esto, te dan dinero Honey Game no recolecta ninguno de tus datos Con solo tener la aplicación abierta Ya estás generando ingresos pasivos En cuanto más dispositivos luces Más vas a estar generando Lo podés tener abierto en tu celular En tu computadora Y ya está disponible Para Windows, Android Y próximamente iOS Así que bueno amigos Es muy fácil Les voy a dejar el link en la descripción Si te registrás con mi código Vas a tener 5 dólares de regalo Y cuando llegues a 20 dólares Ya vas a poder retirar tu dinero Y lo vas a poder usar para lo que vos quieras Así que les dejo el link en la descripción Y ahora sí, seguimos con el video Flutter, un matezinho Estamos acá, tomamos una mate tranqui Por ver el video de Ian Chin Ian Luquitas Chin Vamos a arrancar a mirar el video Bro, mandale play Vamos a ir ahí comentando un par de cositas Les quiero comentar un par de cosas que pasaron Que no pasaron Pero bueno, vamos a mandale ¿Mando? Elian y el charro Elian y Canchero Canchero arranca diciendo Unos tragos de más Encima se clavó el cuello de tortuga Se clavó el cuello de tortuga Pacha, bien rara Y Ani está loco Hay sponsor, hay sponsor Marca de ropa hay sponsor ¿Ah, sí? Hay sponsor Me gustan los No sé cómo se le dice a eso Mira, vamos atrás ¿Cómo se le dice a eso? Eso fue tipo Los cositos esos de aire Sí Igual es un teclado eso Es un teclado Pero que imita Tipo Los tubitos ¿Viste? Los tubos No, no sé si son los tubitos ¿Viste cuando éramos chiquitos? En Val No Habían unos cositos Tipo de metales Que le pegan Sí Claro, los tubitos Pero no Tubito es eso Yo digo No, no, por eso Me acuerdo un poco Que la noche estaba en la calle Tenía el corazón roto Ella me besó la boca Había muchas Pero como ella Pocas y a calor Y se nos fue cayendo la ropa Yeah ¿Cómo terminamos así? Dale, Pacha En mi cama tremendo viaja Bailándome Por un rato Te quedas pensando Pacha Pacha tiró ahí Venga, empató Muy bueno el pensativo, ¿no? Este tema me acuerdo Que se vinieron los pibes Los productores Laute y Tote Un shout out para los pibes Se vinieron a casa a grabar Me recuerdo Se vinieron como 3, 4 días a grabar Y ahí Ani se grabó unos pares de temas Y me recuerdo este tema Cuando lo empezaron a componer afuera Esto fue en la mansión De cero ahí en la casa De cero ahí en la casa Y después bueno Hay unas combinadas de palabras De cosas que estaban buenas ¿No sacaron? Sí, sí, me gustó De ti no me olvido Que te knock out La gana y el alcohol Que el combi peligrosa Eso, eso, eso Tiro el muro Que te knock out La gana y el alcohol Que el combi peligrosa La memoria se puso rosa Esa fue bien La puso en todos lados Yo ya sabía Tuviste bien, tuviste bien Es que estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, sí Cuando tiraron esa en la casa Yo dije Sí, sí El joven Juega muy bien Eso para tiktok juega Porque el combi peligrosa La memoria se puso rosa Esa parte creo que van a hacer Un challenge de tiktok Por lo que tengo entendido ¿Ah, sí? Así que vamos a tener que bailar Ojo Yo hace mucho que no tiro un tiktok Bailando ni nada Me parece, Gianni Voy a tener que bailar ¿Vos estás para bailar? Yo no estoy para bailar ¿No estás para bailar? ¿El challenge de Gianni tampoco? Yo voy a explicar una cosa Yo cuando trato de bailar De la cadera para abajo Hago una cosa Y de la cadera para arriba No coordino Me hace acordar el pipa El pipa es aliado mío Claro Si me hago un tiktok Con el único que hago un tiktok Es con el pipa ¿Somos los dos malos O los dos buenos? Qué bueno Quiero explicar esa toma Resulta que yo no sabía Que estaba esa toma Porque yo llego A lo de Julie Que es un amigo nuestro Que ahí se grabó el videoclip Llego Y nos vemos con Gianni Porque hacía creo que Una semana Dos semanas Que no nos veíamos Porque estábamos a full laburando Y justo nos encontramos Ahí a lo de Julie Porque bueno Teníamos que grabar el videoclip Y nada Nos dimos un abrazo Re normal Como siempre Amigos Y justo el chabón agarró El que estaba grabando el back Nos graba con la cámara Y yo ni sabía Que iba a estar esa parte Cuando vi esa parte Dije Muchísimo Estuvo bicho En el lookito Ese es pro Vale, macho Me gusta mucho La onda esta De tipo fogoncito De todos hablando atrás Queda bien de fondo Mientras él está cantando Eso me re gustó Sí, sí El director Pablito Cuando dijo Que íbamos a estar ahí Todos en una Y él cantando primer plano Me gustó Sabía que iba a quedar bueno Me gustó Al perro ¿Viste? A Luna Ah, sí Al Bulldog Ah, había una zape Había una zape Que estuvimos picando antes Ay, Dios ¿Por qué no estaba yo ahí? Se comió antes Y bueno Quedó la zape ahí en el videoclip Acércate sin contacto Pásala bien por vos Esperá Yo no sé si vos viste esta Todo Claro En mi cama tremendo Y a bailándome Por un rato Y ahora que tiro No terminamos en el cuarto Acércate sin contacto Pásala bien por un rato Bailame por un rato Esa parte me re gusta A mí me contaron Que ese día Vos estabas bien arriba Ese día Yo no sé qué me pasaba Pero estaba Estaba exastado Pero estaba muy Muy Estaba loco No sé qué me pasaba Me chupaba todo un huevo Muy energético Me gusta mucho Como arranca Como arranca ese golpe Cuando entramos a todo A ver La vueltita esa Mirá Tiró un gritote Un grito A lotote Mirá El chiquito Ese estaba comiendo pizza El chiquito lindo Mirá Porque Está El chiquito en serio Y después El otro chiquito Ese es el más chiquito Ese cumplió como siete ¿No? Sí Si Algo así Ahí un facha A ver Estaba facha Sería así El lorin El lorin Bailándome Por un rato Terminamos en el cuarto Acércate Sin contrato Pasarla bien Por un rato Bailándome Por un rato Y a Lucas No ¿No? También ¿Vas a ver? ¿No? El chiquito en serio Se talla el chino Se talla el chino Bueno gente Hasta acá Llegamos con este video Espero que les haya gustado La verdad que bueno Nada Yannie nos encantó el video Bacha Seguro que esto lo vas a ver Full Metiéndole adelante con la música Vos ya sabés Como te decimos siempre Lo amamos mucho Y bueno gente Si les gustó el video, dejen su like Déjense un comentario, comenten mucho Así veo quién comentó y los puedo saludar en el próximo video Y bueno, si no vieron el tema de Yanni Vayan a ver lo que la rompe Y dentro de poco sale un challenge ahí bailando en TikTok En mi cama, tremendo viaje Ale Chau